Hola, hola, buenas tardes a todo el mundo. Ahí ya estamos, ¿eh? Estáis hartos de hablar de Kubernetes y escalabilidad y cosas y CSS para terminar la tarde, ¿verdad? Bueno, pues eso, buenas tardes a todo el mundo. Me gusta empezar esta charla con una estadística científica, completamente científica. Dice lo siguiente. Según muchos estudios de neurociencia, que no os voy a listar aquí porque son todos verídicos, pero no los tengo a mano, el 80% de la población admite que su principal miedo es hablar en público y que el número de dos es la muerte. Esto, que parece un detalle, tiene dos consecuencias muy importantes. La primera, que para 8 de cada 10 personas, que es lo mismo que el 80%, en un entierro preferirían estar muertos que dando el discurso de despedida. Y lo segundo es que la gente que hoy ha dado charlas y que mañana va a dar charlas y demás, pues para el 80% de la gente estamos venciendo a la muerte, que es lo que nos convierte en gente, en perfiles bastante curiosos de la sociedad, ¿vale? Yo me llamo Adrián Foncuberta, a Foncu, un millón guión bajo, por motivos que no vienen a cuento en Twitter. Soy ingeniero de software en Caledae, una agencia digital de cerca de Barcelona. Hacemos todo tipo de productos digitales. Y digo que soy ingeniero de software, pero bueno, en los últimos años ahora lo que tendría que decir es que soy, pues, front-end developer, ¿no? Porque hago cosas en el front, entonces soy front-end developer. En LinkedIn tengo puesto que soy UI engineer porque mola bastante más, es lo mismo, pero mola bastante más. Pero no nos engañemos, los que trabajamos en CSS, HTML, JavaScript y demás, somos los webmasters de toda la vida, que ponemos esas arrobas que daba vuelta, es lo mismo, pero nos adaptamos a los nuevos tiempos, está muy bien. En esta charla yo quería hablar de CSS, llevo 10 años trabajando en Caledae y me paré a pensar, digo, CSS es igual el único lenguaje que he usado siempre durante 10 años independientemente del proyecto y demás. Y me paré a pensar un poco, digo, hay una historia detrás de cómo ha evolucionado, cómo escribimos CSS y cómo han ido cambiando las cosas. Y poniendo un poco de perspectiva, vi como tres grandes fases, ¿vale? Entonces vi un primer capítulo que empieza, pues, cuando entré en la compañía en 2008 y que termina no sé cuánto, sinceramente, que es un poco de arqueología, de ir a ver cómo hacíamos las cosas hace, pues, 6, 8, 10 años. Le quería poner un nombre y lo llamé Watt CSS. Watt CSS es en honor a Gary Bernard, que dio una charla que se llama Watt, le subió en alguien, no sé, que se llama Watt. Sí, hay manos bien, gracias. Es una charla que básicamente es muy corta, os animo a que la miréis. Básicamente lo que hace Gary Bernard ponía un snippet de código en, creo que era Ruby y JavaScript, creo. Todo el mundo se ríe de JavaScript porque yo tampoco no es mucho, tiene mucho mérito. Ponía un snippet de código de estos dos lenguajes, ejecutaba, salía algo que no era lo que esperaba y luego decía Watt, y ponía una imagen que era también como Watt. Entonces, cuando yo me puse a mirar ese código de CSS que escribíamos hace unos años, yo lo veía y digo, esto lo he escrito yo porque lo sé, pero ¿en serio? Entonces, eran cosas como esta. Esto es, como veis, son capturas de pantalla. Es literalmente el código sacado de cosas que seguramente he escrito yo. La clase se llama Green y los colores son azules, pues seguramente porque, no sé, ¿por qué no? Entonces, lo que haría Gary Bernard en ese momento, pondría esto, lo miraría, diría Watt, y luego pondría una imagen que es Watt. O sea, ¿cómo ha llegado el mundo a...? O sea, no sé. Y había muchas, ¿no? Y tampoco las voy a poner todas porque daría 40 minutos de Watt, pero hay algunas que sí que me gustan mucho. Me gusta esta porque era como emocionante trabajar con CSS. Esa es Class 300, Width de 300 y Class 400, Width de 450. Es como, te llevas una sorpresa cuando usas la clase. Además, Float Left y Float Right, hay dos, pues uno de cada, ¿vale? Y luego Gary, pues, buscaría otra imagen y diría, ¿qué ha pasado en el mundo para Jaren? Y luego hay una, no, ya digo, no quiero estanderme mucho en esto, pero hay una que la vi y digo, esto hay que compartirlo. Había, supongo, una cosa en pantalla que yo no me acuerdo bien del momento, pero no queríamos que saliera. Entonces, hicimos esto, ¿vale? Pusimos la barra blava, que es barra azul, dentro del menú, ese Gull, y yo estoy seguro que no queríamos que saliera en pantalla. Entonces, lo pusimos todo y... Se están todas, ¿eh? Es... Es... ¿What? Y luego, a partir de aquí, pues, esto es lo que hicíamos durante mucho tiempo, pero la verdad es que íbamos añadiendo cosas. Luego, pues, aprendimos SAS, y SAS te da muchos poderes, pero, bueno, lleva grandes responsabilidades que no asumimos. Entonces, añadimos SAS y como no teníamos muchas ideas de las cosas, pues pasaba esto, por ejemplo, ¿no? Esto que parece arte ASFI, no lo es. No se ve en pantalla porque esto es formato de hace años, pero es la línea 2000, esta, el map es la 2382 del fichero. La ventaja de SAS es que podría hacer imports para no llegar a 2300 líneas, pero, bueno, el compilado de eso es esto, que buena suerte si tienes que intentar... Esto es verídico, ¿eh? Y el culpable está en esta sala. Los culpables están en esta sala. Y esto, lo que me llevó a preguntar, porque esto es muy gracioso, pero, bueno, es gracioso ahora. Esto lo que me llevó a preguntarme un poco es... What happened? Es chiste, me falé. Pero, ¿qué pasó con el CSS? O sea, ¿por qué escribíamos ese CSS tan malo durante mucho tiempo? ¿Es porque no sabíamos más? ¿Es porque es lo que se hacía en ese momento? Y creo que la respuesta a las dos preguntas es, sí, no sabíamos mucho más, pero también se hacían las cosas, pues, asá. Lo que me di cuenta, ligando un poco hilos y tal, es que lo que pasó, creo, que lo que pasó es CSS GenGarden. ¿Alguien recuerda CSS GenGarden? CSS GenGarden era una web que era como el, bueno, no sé, el olimpo del CSS, o del, no sé, de ese momento. Era esta web que lo que te venía a decir es, yo con un solo archivo HTML y solamente modificando el CSS, te puede crear millones de variaciones de la misma página. Y esto son variaciones de esa misma web sin modificar una sola línea del HTML, o sea, el poder de CSS, ¿no? Para hacer eso, evidentemente, la única forma humana y posible es hacer selectores de este tipo, que no es que estén excesivamente más. Bueno, los A son display line por defecto, o sea, que tampoco no tienen mucho sentido, pero... Da igual. Pero, claro, la única forma de hacer las cosas era así. El referente era esta gente, pues nosotros hacíamos lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que hubiéramos hecho hace X años para maquetar algo parecido a esto que veis en pantalla, que es una cosa inventada, habríamos hecho algo tal que así, habríamos puesto un HTML... ¿Se ve bien? Algo más grande es que la resolución está un poco... ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Bueno, no está cerrado porque tampoco es una demo, pero supongo que lo cerraríamos, digo. El P, por lo menos, algo de texto habría. Bueno, total. Haríamos una estructura HTML parecida a esta, con un par de clases, porque... Y luego, el Sass, pues haríamos... Habría estilos dentro, ¿eh? Solo para simplificar. Pero haríamos... Pues pondríamos la clase arriba, y luego selectores dentro, y no sé, lo que surja, básicamente. Y aquí, al final, cuando... Yo creo que poco a poco fuimos evolucionando y fuimos viendo cosas, y yo creo que, visto en perspectiva, detectamos tres problemas graves o grandes respecto a cómo trabajamos en CSS, que eran estos. El HTML y el CSS estaban súper acoplados, porque modificar una línea de HTML tenía consecuencias en el CSS, y nos perjudicaba a la hora de trabajar, era mucho más complicado. El CSS no era reaprovechable, no había forma... Trabajo en una agencia digital y son muchos proyectos distintos y tampoco no es fácil reaprovechar, pero bueno, de encima nos poníamos nosotros mismos palos a la rueda. Y finalmente, creo que necesitamos aprender un poco de CSS, cómo funcionaban las cosas. Y viendo estos tres problemas, pues poco a poco, o en perspectiva, he visto cómo llegamos, o fuimos llegando, al segundo capítulo de esta maravillosa historia, que tiene final feliz, no os preocupéis, donde fuimos corrigiendo cada una de las cosas, pues una detrás de otra. Entonces, la primera, que era que el HTML y CSS estaban demasiado acoplados, pues había que desacoplarlos, tampoco tienen, o sea, no sé. Teníamos ese HTML y el problema, la solución fue decidir que, para desacoplar, lo que teníamos que hacer es darle a nuestro CSS más puntos de enganche para poder dar estilo sin depender del HTML. Y la solución sencilla es añadir muchas clases. Esto, ¡ah! ¿Cuántas clases! Pero bueno, por lo menos, esto simplifica trabajar con CSS y HTML porque remueves dependencias y, además, simplifica los selectores. Si solo usamos clases, ya no hay debate de clases, elementos, pseudo-elementos, ideas, etcétera. El segundo problema es que nuestro CSS no era reusable. Y aquí nos dimos cuenta, nos dimos cuenta después, en ese momento, no había ni visual, ni semantic, no sé, tampoco no. Pero lo que nos dimos cuenta es que el problema que teníamos es que no podíamos reusar porque es el mindset. Había que decir una palabra en inglés, check. El mindset en ese momento no era el de reaprovechar. Y aquí la metáfora que me viene a la cabeza para distinguir estos dos tipos de CSS es jugando a legos. ¿Alguien ha jugado a legos? Manos arriba. Yo jugaba mucho con mi hermano, ¿vale? Y él, él al pequeño, por lo tanto, él buscaba las piezas y yo montaba a haber nacido antes. Entonces, si yo le decía a mi hermano, necesito la pieza que va debajo de la puerta, que encaje con la pared del lado, mi hermano no sabe qué pieza es esa, ¿no? Porque tiene que ir a mirar el manual, el manual lo tengo yo, porque soy el mayor, entonces no funciona. Y yo lo que le tenía que decir a mi hermano era dame la 2x2 gris oscura alta. Porque tenemos un código percibido, bueno, tríete tú de... Pero yo tenía que describir la pieza, no tenía que decir la función que sigue esa pieza porque si yo hablo de la función, necesito pasar mucho más contexto y muchas más referencias. Si yo hablo del aspecto que tiene, el aspecto es reaprovechable y nos podemos poner de acuerdo en eso. Eso pasado a CSS es cambiar, el problema en este caso es remove product. Remove product significa que es el elemento ese que sirve para eliminar productos, pero ¿cuántos va a haber en una aplicación? Uno. En cambio, ¿cuántos models va a haber en una aplicación? Pues, n. Y esto ahora parece súper evidente porque estoy hablando de hace tiempo, no de ahora, pero ahora tú te instalas bootstrap o la librería que sea y todos incluyen pues modals y estos elementos, pero esto no ha sido siempre así. Y además, creo que aunque sea muy evidente, es muy fácil volver hacia atrás y mezclar este CSS visual, es decir, que habla de cómo lucen las piezas en lugar de CSS semántico, que es decir, qué propósito tienen esas piezas. ¿cuánta gente ha hecho un login form en CSS? Punto login form. ¿Cuántos hay? Espero que uno, si no vaya aplicación tenéis. Lo que pasa es que esto funcionó o no y, ostras, pues en lugar de tener remove product, add product, no sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos, tenemos un model, ¿vale? Pero imaginad que en nuestra superaplicación, además de models, también hay otras cosas y hay esto que lo vamos a llamar alert y lo que nos dimos cuenta es que, ostras, si nos funciona simplificar las piezas a nivel de todos los models son uno porque es como hablan, ¿qué pasa si las partes de dentro de esos componentes también son compartidas entre otras piezas? Aquí lo que vemos es que el contenido del model, el texto, tiene la misma estructura, el mismo layout que el contenido del alert, ¿sí? Entonces dijimos, pues ¿por qué no creamos un componente, subcomponente, como queráis llamarlo, que encapsule ese layout y lo reutilizamos? Así no hay que escribir cada vez y luego solamente le cambiamos el color de fondo, el texto, el tamaño, etcétera. Estos son los dos códigos que ahora mismo tendríamos que a nivel de estructura harían lo mismo, ¿no? Lo que engloba los mensajes del model y lo que engloba el contenido del alert, pues a nivel de estructura serían el mismo. Pues venga, vamos a crear uno. Podríamos crear uno y la llamaríamos icon text. Alguien diría, icon text es un nombre, a ver, como tenga que entender que hace un icon text, ¿por qué no? Un poco más descriptivos, ¿no? ¿Por qué no text with icon on left? Que es mucho más descriptivo. Aquí nos dimos cuenta de dos cosas. La primera es que poner nombre a las cosas es muy difícil como todo el mundo sabe, ¿vale? Porque como se vaya al right el texto. Y lo segundo, que está todo inventado. porque ya en 2011, gente que sabe bastante más, como por ejemplo Nicole Sullivan, la promotora del object oriental CSS, presentaba el media object y lo definió como una imagen a la izquierda con un texto descriptivo a la derecha. Y eso es una descripción, había más detalles, pero la idea general era esa. Y el ejemplo que usó Nicole Sullivan para ejemplificar cómo se repetía ese patrón fue la portada de Facebook de ese momento. No se ve fatal la imagen, pero da igual. Básicamente, cada cajetín rojo es un ejemplo de ese media object, esa imagen a la izquierda con contenido a la derecha. Si todo eso lo podemos extraer en un solo CSS, el layout, pues todo eso que nos ahorramos de programar cada vez. Así que, estas dos piezas que tenemos hasta ahora y que tenían partes compartidas, esa parte de modal body, modal icon, modal message, lo que haríamos sería, en lugar de definir el layout a nivel de esas clases, añadiríamos nuestras clases de media y las combinaríamos con clases propias de nuestro modal para darle los estilos concretos de modal. Y exactamente lo mismo con nuestro alert. Nuestro alert no deja de ser un media con estilos particulares para mostrar mensajitos en la esquina inferior. Y con esto solucionábamos más o menos el tema de reutilizar CSS. Fuimos identificando patrones y más o menos ir creando piezas que nos ahorraban tener que escribir una y otra vez lo mismo. Y con eso llegamos al tercer punto que es fácil de escribir porque tenemos que aprender CSS. y ahora voy a hacer un juego. ¿Cuánta gente de aquí escribe CSS normalmente en el trabajo o en casa habitualmente? Bien. Vamos a hacer un juego, ¿vale? El juego es una encuesta que colgó Max Stoiber en Twitter, el creador de esta del Components hace ya meses. Y la encuesta era esta, ¿vale? Yo os pongo la pregunta. Yo te doy dos clases, ¿vale? Silencio, silencio. Yo te doy dos clases. Punto red que pone red, punto blue que pone... No hay trampa, ¿no? El colp blue se pone red, tranquilo, no va de eso. Y luego te doy dos tips, uno con las clases red blue y uno con las clases blue red. Y luego preguntaba, ¿de qué color va a ser el texto que ponga en cada uno de esos tips? ¿Vale? Si hay backens en la sala, lila no puede ser morado, no funciona así, no se suma, no... Ya aviso porque ya los... ¿Vale? Pues vamos a jugar un poco. ¿Cuánta gente cree que los dos... No, que el primer va a ser rojo y el segundo va a ser azul? ¿Cuánta gente cree que el primer va a ser azul y el segundo va a ser rojo? ¿Cuánta gente cree que los dos van a ser azules? ¿Cuánta gente cree que los dos van a ser rojos? Si a alguien responde esta le doy un paquete de cromos. No. Lo bueno de esto... Ah, estáis ahí dándole a... Lo bueno de esto es que el resultado a la encuesta fue este, ¿vale? El 57% de las respuestas de 14.500 votos, el 57% no acertó. Los dos... Ahora hablaremos, pero mi primera reacción cuando vi esto digo, ostras, sí, es Twitter, vete a saber, igual followers de Justin Bieber están votando o de, no sé, pero no lo podemos saber. Pero bueno, pero son 14.000 y pico votos, o sea que, no sé, y el señor este escribe cosas en React, tampoco no, o sea que su círculo de seguidores va a ser... Mi primera reacción fue digna de The Office, ¿cómo puede ser que tanta gente lo haga tan mal? La cosa es que las dos son azules porque tanto una clase como la otra tienen la misma especificidad, el mismo peso y entonces en este caso gana la última definida. Entonces es azul. Da igual cómo se escriben en HTML. Lo que me llevó a pensar esto es que yo me enfadé. ¿Cómo puede ser que tanta gente se equivoque? Y digo, ¿pero tú cuánto haces que sabes la respuesta a esto? Porque tampoco hace tanto. Lo que me di cuenta es que muchas veces el CSS lo... Creo que tenemos la imagen que es un lenguaje sencillo porque sirve para dar colores y entonces como no es tan sencillo porque no solo sirve para dar colores, pues frustra un poco porque tú te imaginas, bueno, si yo hago escala en Kubernetes en no sé dónde, ¿cómo no voy a poder poner un dip centrado verticalmente? Pues ahora ya sí, pero antes no era tan fácil. ¿Vale? Lo que nos pasaba a nosotros es que lo de escala no lo hacíamos tampoco, pero el CSS bien tampoco. Entonces lo que nos pasaba es que estábamos usando un lenguaje que no entendíamos. Entonces, como no entendíamos el lenguaje, hacíamos go with the flow. O sea, si una web lo hacía así, pues lo hacíamos igual sin entender mucho lo que pasaba. Cuando empezamos a entender lo que estaba pasando detrás y cómo funciona el lenguaje y cómo funcionan las herramientas que usas, pues te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y las puedes interpretar a tu manera. ¿Vale? En cualquier caso, todo eso está muy bien, pero volviendo un poco atrás, hemos conseguido crear este tipo de CSS más visual enfocado en cómo se ven las cosas. Entendemos qué está pasando más o menos en ese CSS. Hemos conseguido desacoplarlo del HTML, lo que nos facilita el trabajar y es mucho más cómodo, mucho más agradable. Y además, en nuestro contexto esto tenía un valor tremendo, es que este CSS es reaprovechable entre proyectos. Como tenemos muchos proyectos, no podemos, es muy difícil compartir guías de estilos porque cada proyecto tiene la suya, pero las piezas internas que conforman la estructura de las aplicaciones y demás sí que se puede compartir y esto nos dio pues mucho valor. Pero además de eso, lo interesante del caso es que lo que nos dimos cuenta con esto es que voy a decir otra vez el Mindset nos cambió un poco porque nos dimos cuenta que un componente no deja de ser una unión de otros componentes. O sea, ese modal que veíamos antes es ese object media que hemos comentado son unos buttons y es un card es el patrón este que ha popularizado Google fondo blanco redondeado con sombra y demás. Esto es lo mismo que está pasando ahora los últimos años en todo el front con los últimos frameworks de JavaScript y demás pero bueno, esto cambia un poco cómo te planteas las aplicaciones y cambia porque nos dimos cuenta que cuando estamos pensando en componentes ya no estás creando páginas directamente tú estás creando componentes y lo estás composando como su nombre indica componiendo composando no sé Compounding en inglés. Y esto el siguiente paso fue darse cuenta que no estábamos estilizando páginas sino que en el fondo lo que estamos haciendo era crear sistemas de diseño es decir un sistema de diseño perdón design what what un sistema de diseño son muchas cosas y da para muchas charlas es que bueno da para muchas charlas pero aquí lo importante en este caso es que nos dimos cuenta que nosotros creábamos piezas y que lo que queríamos encontrar era una forma que estas piezas creadas independientemente pues tuvieran un nexo entre ellas y tuvieran una coherencia y aquí es donde entró el concepto del design system porque tiene mil definiciones pero la que nos aplicó a nosotros es entenderlo como un conjunto de principios de reglas y de restricciones y esto se ve esto es como la constitución de nuestras aplicaciones sin entrar en muchos debates políticos si es que venimos de Barcelona da igual siguiente diapositiva se entiende mejor con un ejemplo por ejemplo vamos a hablar pues como aplicamos estas teorías en algo práctico por ejemplo el espaciado de una aplicación nosotros tenemos ese modal ese alert ese media esas pequeñas piezas y las queremos componer para crear una aplicación coherente y consistente una de las cosas a tener en cuenta es el espaciado el espaciado esto significa pues básicamente el principio que hay detrás de esto es que el espaciado nos ayuda a establecer relaciones entre los elementos es más cerca más relacionados más lejos menos las reglas es decir en nuestro sistema en nuestra aplicación todo ese espaciado los valores de ese espaciado van a ser proporcionales para dar una coherencia porque el diseñador va a estar mucho más contento etcétera y las restricciones es decir solamente va a haber cinco valores disponibles de este espaciado y esto se aplica directamente a código en este caso pues usamos SAS o SCSS pero no haría falta básicamente creamos una variable que nos sirve de baseline para nuestro espaciado creamos cinco modificadores o cinco cinco factores y los multiplicamos y así generamos cinco variables que son las únicas que vamos a tener disponibles en nuestras aplicaciones y en nuestros componentes para gestionar paddings margins gaps etcétera todo el espaciado entre elementos así que en nuestro código en cualquier parte en cualquier componente si tenemos que usar margins tenemos que usar paddings o lo que sea vamos a usar esas variables en lugar de valores a pelo esto es amor para backends porque les quitas de la cabeza la idea esa que tengo una página en blanco y pongo 11 píxeles y luego viene el diseñador y dice es uno más son cinco valores si uno es demasiado pequeño es el siguiente no hay que pensar mucho y esto ya está en mucha fuerza en otros temas y es mejor no además de esto había otras decisiones importantes no solamente el espaciado pero también colores y demás pero había otras decisiones grandes o trascendentes a tomar en concreto dos la estructura de archivos cómo gestionamos nuestro CSS antiguamente pues con 2400 líneas de SAS y el tema de la nomenclatura hay que ponerse de acuerdo no voy a entrar mucho en detalle en estos dos temas porque dan para charlas enteras y además lo importante creo es llegar a un acuerdo sobre las dos cosas no la práctica en concreto que sigamos pero bueno voy a pasar por encima de las dos decisiones que tomamos nosotras la primera sobre la estructura de archivos nosotros optamos por IT CSS ¿le suena a alguien IT triángulo invertido CSS? es una forma de gestionar ordenar los archivos CSS que creo que funciona muy bien pero hay muchas más básicamente lo que hace es ordenar nuestro CSS en teoría en siete capas es decir siete carpetas físicamente con la idea que poner en las primeras capas los archivos los CSS más global más genérico y menos específico y a medida que vas bajando en esas capas pues CSS más concreto pero más específico de forma que trabajas a favor de la cascada de CSS y no añadiendo importan al final como hemos hecho siempre pasando mucho 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 muy 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 por encima la idea es que tienes unos settings una configuración global de toda tu aplicación luego tienes unos valores por defecto globales a nivel de HTML y demás luego tienes lo que se llama objects que son ese media por ejemplo todos esos patrones de estructura de diseño que no son concreciones de una aplicación debajo están los componentes que son las piezas concretas de esa aplicación ese alert por ejemplo o esas cosas concretas con el color y el texto y el diseño de la aplicación y finalmente hay la última capa que se llama the utilities que son clases que solamente hacen una cosa por ejemplo la típica clase de hidden que le ponen display non important y cuando pones hidden eso se esconde no hace falta poner todas esas 12 lo descubrimos más tarde pero con display non ya valía era la última estaba pero entonces aplicando un poco esta estructura a lo que hemos visto antes del sistema de diseño el resultado sería este en nuestra capa número 1 primera capa que le ponemos uno delante para que en el IDE no salgan ordenadas correctamente más fácil imposible pues tendríamos un archivo llamado core o como queráis llamarlo con esa configuración pues de de variables de espaciado etcétera 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 sobre el naming elegimos bem bem block element bien bien block element modifier básicamente super rápido divide todas las clases de la aplicación en tres tipos los blocks que son los contenedores los elements que son las piezas de cada contenedor y los modifiers pues para variaciones de estilo y demás de cada elemento la metáfora que siempre me sirve a mí más para entender o para explicarlo es si hablamos de un humano la clase human sería el block distinguimos los elementos que son dos guiones bajos pues el head la cabeza los ojos serían los elementos de un humano un humano puede ser alto dos guiones normales es un humano alto y los ojos también pueden tener modificadores básicamente esta es la idea general sin entrar mucho en detalle hay muchos guiones si no os gusta mucho hay mucho debate no sé no os funciona si no os gusta esta hay mil y seguro que van a estar super bien esto aplicado a nuestro media serían estas clases tenemos el media que es el bloque entero y un media tiene dos elementos tiene la imagen y tiene el texto el contenido además un media puede ser large pues porque ampliamos el espaciado entre los dos elementos por ejemplo lo que hicimos además o lo que ya propone muchas veces la implementación de IT CSS es añadir ese prefijo ese namespace a las clases porque esto nos permite distinguir leyendo el HTML directamente o el JavaScript o lo que sea si estamos trabajando con un object porque tiene una O con un component porque tiene una C o con una utilidad que tiene una U entonces en este caso si yo veo O media yo sé que estoy hablando de un object sé que es algo que no voy a modificar en ese proyecto porque está compartido con otros y demás y si veo una U por ejemplo U hidden pues sé que es una utilidad sé que eso va a pasar por encima del resto de estilos que yo ponga etcétera CSS nos viene bien para no tener que recordar a qué capa corresponde cada clase de nuestro CSS así pues la versión final de nuestro media sería meterlo en la capa número 5 añadir pues esos BEM y esos namespaces y los márgenes y demás modificarlos a base de modificadores pero usando nuestras variables de nuestro sistema design system ¿vale? total que para hacer esto que antes era ese HTML ahora escribiríamos esto ¿vale? esto como dijo o como diría un compañero de trabajo mío esto es más feo que una nevera por detrás seguramente tendría razón y la reacción fue muchas veces o sea me estás diciendo que después de tantos años trabajando con CSS me vienes con esto ¿no era mejor lo otro? o sea sí había pero bueno al final sí es mucho pero te acabas acostumbrando y sinceramente cuando empiezas a entender qué pasa y cómo funciona pues es muy cómodo trabajar con ello pero sé que el momento que lo ves dices este madre mía con lo fácil que era antes con el importante lo que nos pasó con el lo que nos pasó lo que fuimos viendo con esta forma de trabajar nosotros creábamos los componentes y creamos modificadores pues para cambiar el tamaño para cambiar el espaciado y demás y lo que nos pasó es que murimos por repetición nosotros nos gustaba mucho el don't repeat yourself al principio pero luego nos dimos cuenta que nuestros principios y nuestras prácticas no había un buen entendimiento porque había en 50.000 sitios el mismo modificador o el mismo elemento el mismo patrón que solamente lo que cambiaba es a qué se aplicaba pero era lo mismo y la reacción casi automática fue ¿y por qué hacemos esto teniendo esas utilidades cuando puedo añadir esto? una clase que lo único que hace es añadir un margin right large con esto me ahorro escribir líneas de CSS que son repetitivas puramente y que no aportan ningún valor además esto te acuerdas de memoria como se llama pero en este ejemplo de aquí yo he puesto large, large y large pero me juego lo que queráis que el código uno se llama large uno se llama bigger y el otro se llama 3 porque es el tercer con esto tenemos solamente una clase me acuerdo de su nombre y sé cuándo aplicarla y ya está y este proceso pues nos vino bien nos funcionaba y lo que lo que fuimos creando fue una suite de utilidades ¿vale? para solventar esos casos en que de otra forma necesitaríamos o un componente o por lo menos un modificador así que lo que hicimos fue crear utilidades para flexbox para padding y margin como hemos visto para width y height de los elementos y también para todo tipo de variaciones de colores de estilo de textos y demás un ejemplo muy sencillo pues serían las utilidades de height crearíamos tres utilidades y así nos ahorramos pues decir el modificador de guión guión full height y todo lo que sea y de esta forma llegamos a lo que es el tercer y último capítulo ¿vale? que es el que nos encontramos es el que nos encontramos ahora mismo que es el CSS utility first ¿vale? esto es algo que creo que está bastante de moda ahora mismo los últimos años tiene promotores y tiene muchos detractores si queréis luego hacemos unas batallas de estoy a favor estoy en contra es como view y react no sé básicamente la idea de esto es llevar al extremo la idea de ostras tenemos todos esos modals ha pasado a uno tenemos esas piezas del modal y también compartidas con el alert ha pasado a uno ¿por qué no? lo hacemos al revés y empezamos por abajo usamos las piezas más pequeñas que son las clases de CSS que son solamente un atributo una propiedad y a partir de ahí creamos componentes y por eso me gusta llamarlo creo que lo llamamos utility first porque muchas librerías o muchos proponentes de esta forma de trabajar lo que hacen es utility only donde solamente usan utilidades nosotros lo que hacemos y lo que creo que nos ha funcionado bastante bien es empezar usando utilidades y cuando vemos que un patrón se repite abstraemos ese componente de esta forma tenemos el equilibrio entre solamente usar utilidades pero dar consistencia a las aplicaciones perdón el otro botón al final lo que tenemos o lo que hemos hecho últimamente es crear un montón de clases pequeñas reusables y súper enfocadas a una sola cosa y son las que utilizamos para desarrollar nuestra UI el leitmotiv de esto es que es imposible escribir mal CSS si nunca escribes CSS si ya está todo escrito y son utilidades y las tienes que componer no vas a escribir CSS malo es que no falla y entonces ese modo al que teníamos antes es aún más Frankenstein si quieres porque queda tal que igual se corta en pantalla no, perfecto es un montón de texto y es como si hubieras dado golpes de cabeza al teclado o lo que sea porque pero bueno fijaros en este ejemplo es súper no tendría mucho sentido pero bueno el componente cart nos lo hemos cargado imagina que solo hay un componente cart en toda la aplicación no tiene sentido pero básicamente metemos utilidades metemos utilidades hasta que tiene sentido crear un componente por ejemplo los buttons o por ejemplo un modificador de de button ghost pues porque es un modificador muy complejo que cambia varias cosas y entonces es mucho más fácil hacerlo así que con utilidades lo que hemos visto y lo que lo que me gusta más de creo de esta aproximación es que es posible crear todo un componente entero sin escribir una sola línea de CSS y eso en cierta forma es bueno al final la idea es que CSS se convierte prácticamente prácticamente y salvando las distancias se me entienda antes que lo diga es una especie de API que te da clases y tú las usas y el lenguaje entero se convierte en una especie de API que tú consumes desde tu HTML tu React tu Vue lo que sea voy a repetir un poco lo de ojo si hay mucho debate por tema de consistencia hemos tenido algún caso donde usamos esta aproximación sin frameworks de JavaScript por encima entonces es mucho más importante sacar los componentes de CSS los componentes como tal antes para evitar no ganas mucho cuando tienes 5 o 6 utilidades que las tienes que ir copiando y pegando a varios sitios porque quieres el mismo patrón esto con React o Vue lo solucionas rápidamente porque creas un componente y ya está si no tienes esta solución es mucho más importante darte cuenta de que estás repitiendo y para ir cerrando os he contado un montón de cosas en 40 minutos pero la slide promocional todo esto está encapsulado en un no es un framework en un boilerplate de CSS que usamos que se llama Normandy que básicamente es un conjunto de todas estas reglas fotos, fotos conjunto de todas estas reglas y forma de trabajar que nos ha venido súper bien y que seguimos iterando hemos sacado esta semana pues una versión nueva que mejora el tema de utilidades y demás porque es un poco se adapta un poco como vamos viendo que funciona el CSS pero bueno si os interesa este tema pues vais a ver tiene algo de documentación por lo que lo vais a poder usar si por lo menos para entender los principios o por qué hacemos el CSS de esta forma de cara al futuro es difícil de predecir pero bueno hay un par de cosas la primera que es más técnica más práctica es que usamos SAS porque usamos SAS desde 2000 no sé cuando salió pero últimamente sinceramente para variables ya no hace falta para el nesting anidar atributos o selectores con un sistema estructurado no hace falta anidar mucho por lo que tampoco ganas demasiado y además es un coñazo de compilar con el no de por detrás bueno SAS es una de esas cosas que seguramente escribiendo bien CSS y teniendo una estructura pues pierde creo bastante sentido pero podéis estar completamente en contra y luego está el tema del amor o no al amor odio entre JavaScript y CSS y las implementaciones estándar de solucionar solucionar el hecho de que CSS sea global por ejemplo pues con el scope CSS dentro de la implementación de Shadow DOM y demás pues que resuelve un poco por lo menos esta necesidad de complicar el tema de dar nombres a clases etcétera etcétera cuando ya evitas colisiones a través del propio lenguaje pues no necesitas tú poner más convenciones encima de nombres porque si pongo así guiones seguro que no me equivoco si el propio CSS ya está encapsulado en el componente donde tú lo estás utilizando pues puede ser un poco más laxo en ese aspecto y ahora ya para terminar los learnings en una diapositiva de 5 puntos de 10 años de CSS por lo que van a ser súper muy completo el primer punto es no lo he dicho como tal pero creo que es imprescindible entender que CSS es un lenguaje de programación y lo digo y si alguien tiene algún problema luego lo hablamos bueno con una cerveza guau pero lo sea o no lo sea en cualquier caso los principios de los lenguajes de programación aplican a CSS no repetirse hasta ahí cuando haga falta responsabilidad única principio de menos susto ese width 450 pues eso eso es mal sea CSS sea Java Python o lo que esté de moda ahora por otro lado usar clases visuales parece súper evidente llamar a las cosas modal y no otra cosa pero yo me doy cuenta que si si no estoy un poco centrado le llamo las cosas news list en contra de items list ¿cuántas listas de noticias hay en una aplicación? seguramente una ¿cuántas listas de ítems? pues va a haber muchas pues sin darte cuenta te vas otra vez al propósito y no al aspecto tercero pensar en términos de sistema de diseño ayuda mucho si trabajas con frameworks de javascript modernos porque ya te empuja un poco a pensar en pierdas componentes en unirlas y en crear un contexto para que puedan ser consistentes la aproximación de utility first que nos viene súper bien usar utilidades y abstraer componentes cuando hace falta evitamos abstracciones prematuras principios de software y además una vez te conoces las herramientas las utilidades vas muy rápido escribiendo creando layouts la verdad es que la sensación es de productividad y finalmente da igual la estructura de archivos que uséis da igual el nombre da igual el inter pero no pongáis tabs da igual todo esto pero poneros de acuerdo en vuestro equipo y mantened una consistencia elegid uno y mantenedos porque esto yo creo que es una de las cosas que ha cambiado un poco nuestra experiencia con CSS porque nos hemos puesto de acuerdo en todo esto esto es todo lo que os quería contar no sé si voy bien de tiempo creo que voy perfecto 5 minutos tenéis 5 minutos para hacerme preguntas o para lo que queréis muchas gracias por vuestro tiempo preguntas preguntas en tema de compilación de SaaS usáis algo en plan Lint algo en plan Lint CSS Lint para la estructura para que esté como todo bien alineado ah te refieres a tener un linter para el CSS correcto sí 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 tenemos una de las cosas no está en la bueno no está directamente en la lista pero ponerse de acuerdo en estructura naming principios y en las reglas del linter pero es imprescindible creo a día de hoy que creo que es mucho más fácil trabajar en equipo cuando estas reglas aunque sean estilísticas están puestas de acuerdo y están implementadas pues en el propio sistema de interacción continuo o lo que sea en el que tenéis creo que es imprescindible sí bien gracias primero la pregunta es en un sistema donde ya está donde ya hay muchas cosas definidas y muchas de ellas problemáticas o mal y hacer una reestructuración puede llevar problemas de que se rompan cosas y tal ¿cómo empezarías tú? que es lo primero que si alguien quiere participar en el debate pues no podemos responder entre todos depende de esta ahora en serio mira una solución posible y seriamente creo que depende de lo que tengas entre manos pero una posible solución es si todo el código en el que tú estás trabajando ahora mismo realmente no puedes modificarlo o si puedes hacer algo como divida y vencerás en que tú coges una parte y cambias esa o todas las nuevas las puedes y ya puedes hacerlas bien una solución que es una ñapa extraordinaria pero es te montas el sistema que tú quieres y lo metes todo dentro de unos ID's anidados va a tener una especificidad muy mucho más alta que todo el código antiguo por lo que todo lo que metes ahí va a chapar siempre lo antiguo es horroroso pero igual es más barato que borrarlo todo y empezar de cero eso alguna vez lo hemos usado si tú conca tienes la misma clase varias veces punto button punto button punto button punto button punto button funciona lo que es mucho más específico que un solo button eso es una ñapa no lo uséis nunca sin supervisión de un adulto o lo que sea pero pero si si conca leas muchas ideas por ejemplo metes 5 o 6 ID's y dentro de ahí metes todos los imports de tu de tu sistema de ficheres lo que sea pues eso va a pasar siempre por encima esto es lo que se me ocurre si alguien tiene una propuesta mejor pero la otra cosa es intentar todo lo que vais a hacer aunque a veces la sensación cuando tienes que hacer algo bien debajo de lo que está todo mal hablando en una charla antes del el efecto ese de ventanas rotas como ya hay ventanas rotas pues ya da igual porque en total si es un desastre todo pues ya no voy a arreglar yo pero bueno seguramente si puedes crear una pieza nueva ese nuevo módulo lo que sea bien hecho merece la pena aunque todo lo otro igual es más mental que que imposible de hacer el decir bueno como ya está mal pues lo añado debajo y meto un importan y hasta mañana hola genial la charla me ha encantado gracias a ver yo he intentado implementar IT CSS y me pasa una cosa es que si el proyecto no es muy grande se me hace muy verboso muy carpeta acabo teniendo la sensación de que tengo cuatro chorradas en cada uno de los archivos ¿sabes? y que al final se me queda en pocos objects pocos components que dices hostia es que ¿cómo lo implementaría esto en un proyecto que no sea excesivamente grande? yo creo que lo hemos usado en proyectos más o menos grandes y más o menos pequeños y al final sí que es verdad pero yo creo que la respuesta es la misma que debo meter un framework JavaScript para una aplicación que es sencillita igual tiene una sobrecarga de mental de añado todo esto para simplemente solucionar un par de cosas pero desde mi punto de vista la ventaja de que luego todos los proyectos en los que trabaje tengan la misma estructura y no tengo que pensar no es que este como era pequeño lo he hecho con tres archivos y fuera además son pequeños todos al principio son pequeños y luego ya yo cuando empezamos a usar estas metodologías en concreto la de IT CSS lo hemos usado creo y corregidme si me equivoco en todos los proyectos aunque al principio digas ostras es que esto meto siete carpetas y hay cinco archivos en total bueno pero como tenemos Falca en Normandy lo instalamos por NPM tampoco vemos las carpetas así que es como sí que igual es un poco más mental tuyo de decir ostia estoy complicándome demasiado la vida pero luego realmente el código es el que es yo creo que no creo que pierdas mucho por tener más carpetas de la cuenta a cambio de tener luego la misma estructura en todos los proyectos y no tener que pensar si este está medio hecho y demás lo que hemos hecho en algunos es modificar esas siete carpetas nos vino bien por X o por Y añadir otra porque no sé lo que sea pero lo hemos usado siempre y es una cosa menos a decir la estructura de CSS es esa si están vacías las carpetas pues mejor mejor es decir pues lo que hacemos a veces es no crearla es decir luego tienes si instalamos las dependencias por NPM o lo que sea que ya tienes pues todo instalado pues igual tenemos la carpeta en un proyecto tenemos la 1 la 4 y la 6 que son donde hacemos modificaciones y todo lo otro viene de NPM gracias sí está ah no una pregunta aquí hola gracias por la charla está muy chula la verdad gracias y bueno yo tengo una duda que no no ha aparecido en esta charla pero no sé si a lo mejor has trabajado con ello es una librería que se llama Style Components que es para trabajar con CSS y bueno en mi caso con Rial y no sé si todo esto o sea me parece genial y yo siempre intento hacer una estructura pues eso que sea medianamente escalable pero en este caso acabo de empezar a trabajar con ello en un proyecto en el que ya está implementado y no sé muy bien o sea creo que no se siguen muchos patrones aquí y no sé si has tenido la oportunidad y cómo lo afrontas vi esta charla hace 15 días creo y al salir estuve hablando con una persona que me contaba que estaba trabajando con React y que al final lo que hizo él y creo que nos pusimos de acuerdo porque cambiaba las herramientas pero los principios eran los mismos él no sé si estaba Style Components o otra solución da igual pero al final el problema era cuando aunque uses Style Components que tú puedes añadir esas declaraciones de CSS en el propio componente de JavaScript o lo que sea tú puedes añadir valores a pelo ese 11 píxeles 7 píxeles 20 píxeles o puedes crear un archivo de variables no en SAS porque no tiene sentido que tenga SAS pero sí en JavaScript por ejemplo y él tenía y dijo uso lo mismo pero en un entorno solo trabajamos con React por ejemplo y tiene un archivo de constantes de JavaScript que las importa y entonces la idea es la misma en lugar del bucle o de las multiplicaciones en SAS las hace en JavaScript pero la idea es la misma la ventaja de trabajar en si solamente trabajas en React nosotros muchas cosas de estas vienen condicionadas porque hay proyectos donde no tenemos necesidad o el proyecto no requiere que metamos un framework de JavaScript entonces tenemos que cubrir también los casos de poder crear variables fuera etcétera si solamente usáramos nosotros trabajamos con Vue pero es lo mismo si solamente usáramos eso pues seguramente lo plantearíamos distinto creo que el hecho de tener encapsulado ya el propio CSS con el componente en el mismo archivo y demás lo único que el único warning es que no caigas en meter como si fueran estilos inline a ese componente porque es donde pierdes la coherencia pero si creas las variables fuera y sigues abstrayendo componentes para repetir patrones da igual SAS que React creo vale gracias a ti game over insert coin gracias 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 a ti Gracias por ver el video.